Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus sombras. Amén. Vamos a hablar un poquito acerca de el corazón. El corazón, o sea, todo el mundo tiene un concepto de lo que es el corazón. El corazón no es más un órgano que tenemos en el cuerpo, el cual da vida, es el que golpea la sangre. Ahora hay un asunto espiritual en el corazón. De ahí salen los sentimientos más bonitos. De ahí salen todas las cosas, bueno, el enamoramiento, la gente cuando se enamora. Usted sabe, esa mariposita de que en el estoma y esas cosas. Salen de ahí, de los sentimientos del corazón. Sin embargo, hay otra parte, que es la contraparte de ella, que es la que hace que un hombre se vuelva hasta un animal. Ese es el concepto cuando uno ve a una gente aislada, que está fuera de sí. Y es esta, cuando el corazón, interiorecido por el pecado, dañado a veces por la ira. Recuerde que la Biblia dice que uno puede airarse, pero no pecar. ¿Qué pasa? Cuando usted se aira, fácilmente peca. Porque su mente ya está en otra situación. Y de ahí sale del corazón y del pensamiento, sale todas las maquinaciones satánicas muchas veces, influenciadas por el diablo, pero que como somos humanos podemos pecar. Porque no somos santos en su totalidad, no somos angelitos caídos en el cielo. Entonces, si usted no tiene lo que se llama dominio propio, y tiene, como dice la palabra, la coraza del espíritu. Así es. Entonces, si usted no está cubierto para el espíritu, entonces fácilmente usted se deja llevar. Por los sentimientos que abrazan el corazón. ¿Qué pasa? La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, ¿qué guarde qué? El corazón. Porque de él, más la vida. Entonces, si usted no guarda su corazón, ¿qué fácilmente llega a pasar con usted? ¿Qué le llega la muerte? Porque se va a dejar asastrar o impulso. Y los impulsos hacen que usted fácilmente lleve. Entonces, hay una historia muy conocida, que es la del personaje de David, que abarca un sinnúmero de situaciones. Se dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, era un malo igual que nosotros. Sabemos, a través de sus historias, que él pecó muchas veces. Pero era conforme al corazón de Dios. Y usted dice, ¿cómo un agente, conforme al corazón de Dios, puede equivocarse tanto? Como un agente que estaba dirigido por Dios, puesto siendo rey de Israel por Dios, se equivocaba de tal manera. ¿Usted sabe por qué él era conforme al corazón de Dios? Porque él, desde que pecaba, lo reconocía y se humillaba. Él no le daba mucha vuelta al pecado. Él volvía arrepentido al Señor y cambiaba la situación. Por eso era conforme. ¿Qué pasa? Hay veces que nosotros nos justificamos. Nosotros mismos, porque decimos, bueno, yo le dije tal cosa a tu lado, pero ¿qué fue que ella me provocó? Yo actué de tal manera y nos justificamos. Pero cuando viene a ver, en eso que tú le dijiste, ya pecaste. Y en eso que tú dijiste, le faltaste no solo a la persona, sino que le faltaste a tu. Entonces, en ese momento, ya usted se está justificando. Cuando tú dices, no, pero ¿por qué esto no es provocar? Y usted se justifica. Ahí ya tú eres conforme al corazón de Dios. David tenía esa similitud. Él era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, la idea no es hablar de David, sino de Aitosei. Es un personaje del cual no muchas veces se habla. Y creo que alguno de ustedes, tal vez, como a mí, hace un tiempito atrás, ni recordaba ni siquiera ese nombre. Aitosei era un consejero de David. Pero no era un consejero cualquiera. Ustedes saben que los reyes están rodeados de un sinnúmero de personas que le ayudan a gobernar. Sin embargo, Aitosei era una persona que, aparte de ser consejero de David, como rey, también era un afamiliado, vamos a decir. Era amigo de David. Al punto que él comía de la comida de David, al igual que Judas de Jesucristo. Comía del plato de David. Iban al templo juntos. Sin embargo, de él sale una de las traiciones más grandes. Sale un odio, un resentimiento, que todo eso viene del corazón. ¿Por qué? Por una mala acción. Una mala acción que convirtió David, que hizo que Aitosei, aún estando a su lado, aún comiendo de su plato, aún yendo al templo, junto con él, mantuviera abrazado una raíz de amargura y un odio por David, que David ni siquiera se daba cuenta. Compartían juntos. Sin embargo, la traición que él tenía planificada en su corazón era algo que podía destruir la vida de David. Y vamos a ver por qué. Aitosei era padre de Eliam. Eliam era uno de los 37 valientes de David. En la Biblia, en el libro de Samuel, segunda de Samuel, encontramos la historia de los 37 valientes de David. Ese era un grupo pequeño que defendía a David, que peleaba en nombre de David. Era como la cabecilla de todo el ejército que dirigía David con Israel, en el pueblo de Israel. Eliam, hijo de Aitosei, era uno de los principales dentro de esos 37 valientes de David. Hay otra situación. Eliam era el padre de Ben-Sabe. Ben-Sabe, ustedes saben que David la vio de lejos bañándose en un frío. Y al verla bañándose, él la codició, la deseó. Y la reconoció como hija de Eliam. Él sabía de quién era ella. Pero, ¿qué pasa? David también sabía que ella era casada. David sabía que ella era la esposa de Urias. Que casualmente, Urias era también uno de los que pertenecía a los 37 valientes de David. ¿Qué empezó ahí? El pecado. La Biblia dice, en la ley, en la ley, en esos tiempos, hasta que tú no consumías el lecho, tú no estabas pegando. Sin embargo, para nosotros, que estamos en la gracia, desde que usted codicia en su corazón, ya pegó. Así es. Ya usted falló, ya usted jordicó, ya usted alteró. A David no le importó porque él encontró la belleza de esa muchacha, demasiado bonita. Él no pudo contenerse. Sin embargo, le fue que es leal a Eliam, que era uno de sus guerreros. Le faltó a Urias, que también era uno de sus guerreros, el esposo de Ben-Sabe, y la manda a buscar. Se llega a ella, como dice la palabra. Y no solo queda ahí, la embaraza. ¿A dónde estaba Urias y Eliam? En la guerra. Ahí empezó una deslealtad, que empezó en el corazón de David, y terminó en una acción. Mientras sus guerreros estaban peleando, él estaba aprovechándose de la esposa de un amigo. ¿Qué pasa con Aitofel? Aitofel era abuelo de Ben-Sabe. Bueno, mire el vínculo familiar que había, y empezó por ahí la situación. Cuando él se da cuenta que la muchacha está embarazada, porque ella viene donde David y le dice, yo estoy embarazada. Oiga, ¿a dónde va? Ya no solo pecó con ella, y pecó contra Dios y sus amigos, sino que también planifica en su corazón. Entonces, una maquiavélica obra, y es el mandar a buscar a Urias a la guerra, solo a él, para que venga. Y le dice, Urias frente a él, le dice, Llegate a tu esposa, ve a donde es tu esposa, ve a descansar, ten relaciones con tu esposa. Sin embargo, Urias, como era una persona íntegra, delante de Dios, y leal a sus amigos, él dijo, yo no puedo, y no fue. Yo no puedo ir a estar con mi esposa cuando mis compañeros están peleando. Y no fue. Cuando David se enteró que Urias no hizo esto, entonces lo manda con una carta al principal, en la que lo manda a poner delante. Oiga, todas las maquinaciones. Todas las maquinaciones del corazón. Sin embargo, ese era el otro conforme al corazón de Dios. Pero ahí es donde entramos, es decir, que uno no puede confiarse en la prudencia de uno, o simplemente, ah, que yo soy seria, que a mí me crean así, que yo soy asado, que yo soy cristiana, que no. Pueden aparecer situaciones que lo lleven a usted de hacerlo que usted nunca se imaginó que pudo haber hecho. Entonces, uno no puede comentar la prudencia de uno a su propia sabiduría. Porque usted no sabe para lo que da. Ahora, por eso dice la palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es. El asunto es tener a Dios. Tener la palabra. Amén. Porque esa es la vocecita que uno dice. La vocecita que uno dice que escucha, no, y te refrena. La vocecita que te dice, si tú sigues, va a haber consecuencias. El Señor perdona, pero las consecuencias están ahí. Él te puede perdonar por lo malo que tú hagas. Sin embargo, no quiere decir que usted no va a subir consecuencias por su pecado. Entonces es mejor aguantarse, volverse la lengua cuando es provocado, Así es. No actuar por impulsos, porque entonces el que va a traer la consecuencia, tú puedes ser que te desahogues en el momento, pero la consecuencia la vas a traer tú. La vas a cumplir tú. El que vas a sufrir doble, porque se sufre doble, con lo que te hicieron, más lo que te va a pasar. Eres tú. Sí. Y aunque no es fácil, porque no es fácil, porque las situaciones difíciles le llegan a uno por lo que están cerca de uno, la familia, los amigos, los allegados, es ahí. No es como el de fuera, el de fuera a nadie le importa. A ti te dicen algo por la calle, tú también voltees, sigues caminando, no te importa. Pero las situaciones le llegan, como le llegó a esta familia, por alguien que se suponía que le debía lealtad, por alguien que se suponía que le debía fidelidad, por alguien que se suponía que les amaba. Sin embargo, le fallaron. Y eso hizo que David fuera odiado por uno de sus amigos, que fue a estos dos. Él le dice, llévenmelo a la guerra, póngalo en el frente, porque hay uno de los valientes, es uno de los de adelante, pero ponga un mismo alante hoy, para que le vente baja. Así el pecado se oculta, eso era lo que él creía. Así el pecado se tapaba, porque ya él está muerto, ya yo puedo quedarme con Belsabé, y tener ese hijo y no pasa nada. Eso era lo que David entendía. Y hace esto. Entonces, ¿qué pasa? Aintofel, viendo toda la situación, siendo él el abuelo, Aintofel, siendo el abuelo de Belsabé, que ve toda esta situación, entonces se queda con eso guardado en el corazón. Años después, David tiene a Absalón, de su hijo, y él se levanta en contra de su papá. ¿Quién fue el primero en aconsejar, y ayudar a Absalón contra la rebelión? Aintofel. ¿Por qué? Porque tenía el corazón ya dañado, carpoquito. Ya tenía ese resentimiento guardado de años atrás. Y le dice, y le dice, está bien, y le dice, ¿tú sabes qué? Oye, lo que tú vas a hacer, tú vas a llegarte a violar, la Biblia te sabe que habla de cuando es sexual, le dice, a llegarse a las personas. Le dice, te llegan a las concubinas que están en el palacio. David no estaba ahí. David estaba corriendo con un grupo. Estaba en pleito. Por la misma situación de su hijo Absalón, le dice él, llégate a todas sus concubinas que están cuidando el palacio, y hazlo de manera pública. Todo eso por lo que le pasó a su nieta. Y allá llega Absalón, le crean una carpa en una terraza, y públicamente Absalón, el hijo de David, por consejos de Aintofel, viola a todas las concubinas del palacio. No solo eso, cuando él ve que el rey David no aparece por esto, entonces le dice, vámonos 12.000 hombres conmigo, Aintofel. No vamos 12.000 hombres conmigo, para ir a matar a David donde él esté, lo vamos a encontrar, lo vamos a matar, y yo lo voy a matar. Sin embargo, ¿qué pasa? A Aintofel era, para darle un chin para atrás, la Biblia dice que Aintofel, la palabra, los consejos que él daba, eran como si fuera, dice la palabra, la palabra de Dios. Era un hombre tan sabio, tan íntegro, tan medido para sus cosas, y aconsejaba también, que la gente lo tomaba, como si hubiera estado leyendo la Biblia. Lo que él decía, se hacía. Por la sabiduría, por la que él aconsejaba. Sin embargo, mire como el diablo, por cauterizar su corazón, y su mente, entonces mira como aconseja, al hijo del rey. ¿Qué pasa? Uribe, Absalom, no permitió, o sea, no quise escuchar simplemente su consejo, sino que manda a buscar a otro consejero. Y ese consejero le dice que no, que esta vez no era buena idea. Le da otro consejo, y Absalom prefiere, escuchar el consejo del otro consejero, y no el de ese consejo. El odio, el rencor, era tan grande, que ni siquiera pudo él resistir, el hecho de que su consejo fuera rechazado. ¿Usted sabe lo que hizo? Agarró su asno, fue a su casa, arregló su casa, que eso fue lo único bueno que hizo, yo creo, organizó su casa, y el policía, y el policía, y el policía, y el policía. ¿Usted sabe también por qué? Porque él sabía que si el rey David le vencía a Absalom, él iba a volver en lugar de capital, porque él era un traidor. Entonces, con esta historia, lo que yo quiero mostrar, lo que quiero enseñarles, siempre se habla de historias que ayuden a uno a crecer en la fe, cosas que le muestren a uno cómo amar a los demás, y todo esto. Con esta historia, que no es muy predicada ni muy hablada, yo lo que quiero mostrarles es eso. Primero, que usted debe de saber cómo debe actuar. Recuerde que todo lo que usted diga, haga, es un reflejo de lo que le puede devolver, le puede devolver a usted para atrás. Así es. David falló. En este día, que no me va a pasar nada porque él era el rey. Sin embargo, uno de sus amigos, quien comía con él, entonces fue el que lo traicionó. ¿Pero por qué? Por una mala reacción, por un mal accionar de David. Y entonces hubo una reacción muy negativa de esos amigos. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros como cristianos, nos puede pasar de todo. Señores, nosotros como cristianos, nos volvemos a estar sinvergüenza. Tenemos que volvernos sinvergüenza. La Biblia no dice, vuelva a ser sinvergüenza, pero le dice, usted tiene que amar a sus enemigos. Entonces, ¿qué es eso? Tiene que aguantarse, volverse la lengua, andarse tranquilo. Y no es que usted nos hizo voz, es que no somos... sobrenaturales, somos naturales, somos gente que sentimos, que lloramos, que sufrimos, pero entonces tenemos que aguantar. Porque si Jesucristo sufrió más, aguantó más, entonces nosotros, que somos menos, que no nos comparamos, podemos sufrir un ching, dice la Biblia, que por causa de él. porque esa es una de las razones, por las cuales somos más atacados. Y el diablo sabe, usted como un cristiano, tiene que aguantarse. Y al tener que aguantarse, entonces usted es atacado, para ver si cae. Porque el diablo, lo que ataca a un verdadero cristiano, a un verdadero cristiano, es a sus sentimientos, a su integridad, ahí es donde ataca. Si usted es cristiano de verdad, te ataca por ahí, para ver si tú por el sentimiento, te dejas mover y caes. Entonces, hay que pedirle al Señor, que nos dé dominio propio, que podamos refrenar la lengua, como dice la palabra, que por ahí es donde nosotros más fácil, porque no podemos hacer más nada. La única forma que un cristiano, se defiende, es diciendo algo. Pero muchas veces, mejor estarse callado, y aprender de Jesús, que podía responder, podía decir, podía hacer, y hasta matarlo con su propia boca, sin embargo, callar. Así es. Entonces, el asunto está ahí, eso, guardar nuestro corazón. Ya dice que es perverso, perverso el corazón, y que solo Dios sabe, hasta donde nosotros podemos llegar. Solo Dios sabe, ni siquiera nosotros, sabemos, hasta donde podemos llegar. Entonces, hay que encomendar nuestra prudencia al Señor. Le dile a Dios, que nos guarde el corazón, porque van a seguir pasando cosas, para que usted sea provocado. el asunto está en que usted se convierte al Señor. y si tiene que guardar distancia, y si tiene que guardar distancia, y más horas de tiempo, porque es tan fácil de hacerlo, hay personas con las que usted tiene que seguir frecuentándose por obligaciones. Pero hay personas, que si le están haciendo daño, usted no tiene que ser enemigo de nadie, pero si usted puede guardar su distancia, pero si usted puede guardar su distancia, retirarse, no frecuentar, usted lo hace, porque tampoco somos masoquistas, no tenemos que ser masoquistas, no está más de la cuenta, no. Si usted puede guardar distancia, usted lo hace por prudencia, por respeto, por amor propio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, hay personas con las que usted tiene que frecuentar por obligación, entonces usted, díale al Señor, cada vez que usted lo vaya a ver. Cada vez que usted vaya a llegar al trabajo, a la universidad, a donde un familiar, usted se encomienda al Señor, le pide, lo ayude. Y hasta aquí, este es mi pequeña exhortación. El Señor hasta aquí nos ha ayudado. Amén. Amén.